¿Qué tal gente? Buenas noches, sean todos bienvenidos a la ya octagésima novena edición del próximo juego Ya estamos en la octagésima novena, ya cerca de la edición número 90, no estamos muy lejos ya Así que acá andamos terminando el año gente, feliz 31 de octubre, feliz Halloween Espero que este fin de semana hayan pasado bien, hayan aprovechado para quienes se quieren juntar con sus cosplays o disfraces Así que bueno, como siempre disculpen que demoro, a veces me da paja, a veces quiero subir, a veces no quiero subir Pero bueno, acá andamos así que tranqui, vamos a jugar un jueguito hoy de supuestamente terror o horror survival Pero bueno, no lo es para mí, es un juego más que otra cosa Así que bueno, lo que tiene de bueno es que el juego que vamos a jugar hoy es un juego de digamos del año 94 Es un juego que se jugaba en la plataforma de MS-2, para quienes conocen MS-2 de los 90 Así que bueno, vamos nomás a entrar, vamos a darle Vamos a buscarlo en descargas porque me descargué hace poco Ahora después les voy a mostrar donde lo descargué el juego Bien, a ver Vamos a abrir nomás Tenemos que abrir con el DOSBOX Que acá está, el DOSBOX versión 0.74 Varias versiones, de lo posible siempre descárguense la última Que esto es, bueno, es una plataformita para poder ejecutar los juegos del DOSBOX Para los juegos del DOSBOX, pero para el DOSBOX que es la plataforma, ¿no? Así que yo lo que voy a hacer es arrastrar el archivo de ejecución hacia el programita Ahí, o sea, la ejecución Así podemos entrar al jueguito sin problema Bueno gente, vamos para allá Loco, justo ahora que me pongo a grabar Se escuchan acá los vecinos que están escuchando fuerte trapo Están escuchando elegante Te tapan todo O te distraen o te tapan todo el audio de cuando querés grabar el video Justo ahora Así que bueno Bueno gente, disculpen que tardé un poquito Nada más, este Quería fijarme cuál era la página donde descargué todo O donde descargué la plataforma Descargué también el juego Vamos a jugar al ECTATICA A STATE OF MIND ECTATICA Un estado de ánimo Eso es lo que significa el nombre del juego Eso es lo que significa el nombre Según el juego ECTATIC O ECTATICA Un estado de ánimo Perdón que lo cerré sin querer Vamos a poner la ventanita Minitorizar Vamos a poner la grandota Porque si no la grandota no vamos a poder ver Un jugar acá Creo que no va a salir Así que bueno Vamos a darle nada más Bueno el juego Perdónen eh El juego Básicamente Esta vez Posta Este juego no es No es nada sencillo Esta vez no es sencillo Para nada Es un juego medio complicadito El ECTATICA O STATIC Es un juego que se juega Con los numeritos No se juega con otras flechas Con otros comandos del teclado Se juega con Vieron los numeritos que están del lado derecho del teclado Que están 1, 2, 3, 4, 5, 6 Como si fuera el teléfono Todos apilados así Bueno Del lado derecho se juega Con el 7, 8, 9, 4, 5, 6 Y 1, 2, 3 Todo eso para caminar Para golpear Para todo O sea no hay otra forma Y agarrar objetos Como verán El juego prácticamente Está adaptado A la edad medieval Ahí no se si decía Año 900 y pico Después de Cristo Creo no Pero ahora vamos a ver Un poco la temática Inicialmente Les arro... No El juego Bueno Ahí está Año 928 En el norte de Europa Después de Cristo Un viajero Un jugador Llega a una ciudad Llamada Tiri Con la esperanza De encontrar comida Y refugio Así como está pasando En este momento Bueno Sin embargo Ustedes verán Que le llama seguramente La atención Los gráficos del juego Acá dice El juego utiliza Un tipo único De gráficos Elipsoides Para mostrar personajes Cada personaje Está formado por elipsoides Que son estos ángulos Redonditos Que tiene el personaje Que son muy llamados Y acá dice Que se aproximan A diferentes partes del cuerpo Los entornos Como los árboles Y los arbustos También se construyen En elipsoides Esto le dio al juego Una estética única Ya que se veía Mucho menos angular Que otros juegos Basados en polígonos Más convencionales En ese momento O sea Estamos hablando De la época Del año 94 De los juegos Que se jugaban En el 2 Así que bueno Por eso el juego Se ve tan particular Así que bueno Vamos nomás Vamos a redactarles Yo el juego Por suerte ya me lo conozco De memoria Como era la pibia No lo podía pasar Me parecía un poco difícil Pero bueno Controles Con el 1 Y con el 3 Se agarran objetos Con el 4 6 Girás para acostado Con el 2 Hacés para atrás Como verás Estos tipos Como el Resident Evil Que va marchando Por diferentes lugares Y se van adaptando Diferentes cámaras Con el 2 retrocedes Con el 8 avanzás Pero Tenés que apuntar Primero hacia donde vas a caminar Como un vehículo No podés Masticar y comer chicle Al mismo tiempo Con este tipo De juego Es medio complicado No es como Resident Evil Que va yendo alrededor Es más difícil Por eso tengo La jugabilidad acá Y el juego No es nada fácil Así que Bueno Como verán En este juego En lo que se trata Es que este tipo Llega al pueblito Y resulta que se cuenta Que el pueblo este Está todo plagado De demonios Y otro tipo De criaturas Tipos como Goblins O Minotauros Así que yo ya Como estoy acostumbrado Me voy a Entrar a A la jerga Voy a entrar A una trifulga Con este enano Yo ya como lo conozco Igual los enanos Estos son reinos ofensivos Pero si pueden agarrarnos En el camino Hágalo Porque son más útiles Yo directamente Ya apreté F9 Para correr más rápido Que es más fácil Si pueden tratar De no llamar tanto La atención No lo hagan Ya aún llega Dime Dime Que estoy haciendo aquí No puede trabajar Todo el tiempo Supongo Y habla del barro Seguramente Así que Yo como lo conozco El juego Ya me voy a llevar Los ítems Que necesito Alrededor Ay que pelotudo Movía al cura Muerto Al cura colgado Se supone Que este robo Que está lleno De sangre Muerte Y todo eso Pero No daba tanto miedo Para la época Bueno Ahí les presento Al peor enemigo Ese Especie De hombre lobo De dos patas Medio raro Tengan cuidado Porque es el que Nos va a perseguir A lo largo De todos los juegos Y nos va a romper Las pelotas Cada rato Y nos va a seguir A todos lados Y lo mejor Que podemos hacer Es unir a él Porque no lo vamos A derrotar con facilidad No sé Es muy difícil De matar Fíjense Si pueden esquivar Todo Si pueden Llevarse Todo de largo Porque es Hay partes Que son embolantes Bien Oh Una fórmula mágica O sea Según esa fórmula mágica Tenemos que agarrar Una flor Un muñeco vudú Como el que yo tengo A la mano Una especie de muñequito Una rama Un sauce Y con eso Hacemos una esposa Mágica Para achicarnos Como los enanos Esos que están en la calle Se ve que tenemos Que ir a algún lugar Pero yo ya sé cuál es Así que Para resumir el juego Y pasarlo Directamente Vamos a echar Todo lo que tenemos Que hacer Esa máquina Tipo de alquimio O biología Bien Ahora que ya Nos sacamos de encima Al hombre lobo Uy la puta madre Se supone que Al hombre lobo Nos los habíamos sacado De encima Bueno Tenía que agarrar Algún arma Porque Si no voy a tardar Mucho en liquidar enemigos Recomendación Traten de agarrar armas Porque Como verán Cuesta mucho Matar a punitazos A los enemigos Que son estos bichos Asquerosos raros Bien Ahí por ejemplo Tenemos una cuchilla Chiquitita Si la querés agarrar No la vas a poder agarrar Porque resulta que La mesita Es un monstruo O sea Una tabla Algo sin sentido Pero Vamos a tratar De darle Lo más rápido posible Al Al cuerno Ahí está Ahí lo bajamos Rompimos toda la panza Mira Chao La panza no La tabla Eso fue Arrajatada La aposta Bien Este cuchillito No va a salir Para algo A ver que nos dice Este hombre Que está medio Muribundo Bueno No nos dijo nada Ulti Se cagó muriendo Chao No hubo otra Apa ¿Qué pasó? Esa es la nena Chiquitita Que se metió Al principio Del juego Bueno Ahí está Nuestro Nemesis Principal Guarda Que te va a agarrar Ah bien Le tiró un gomerazo Bueno Chao Me voy corriendo A los piques Tengo que agarrar Los otros objetos Uh Hay otro enemigo más Bueno También Como verán Hay unos pequeños Dragoncitos Que nos pueden Llegar a seguir Pero Si le haces unos buenos Mazazos Con armas Como te dije Uy la puta Que lo paré Y viene Lo rezamos A la armadura Uy Chao Alejado Fuera Uy Con el botón Número 5 Como verán Esquivan Pueden ir esquivando Se agachan Yo ya estoy acostumbrado Por eso lo hago Estuve practicando Un poquito Porque es un juego Medio difícil Y si pueden escapar De ese Hombre lobo Asqueroso Hágalo Porque es una mierda Bueno Y está lleno También de trampas Por todos lados Y ahí cuando Claro Cuando querés girar Que hijos de puta De estos bichos Es que Es una plaga Vuelvo Chao Me voy Me voy a esconder Por algún lado Lo que pueden hacer En este juego Si no también Es esconderse En algunos lugares Como para que el bicho Ese No los encuentre Y lo puede Distraer un poquito A ver En este caso Necesitamos sauces Bueno Ahí hay un cartelito Que decía Que un lugar Que tenía sauces Una casa Que vende Souses No sé cómo Pero lo hace Lo vende Bueno Ahí tenemos Un choborra Que lo están molestando Voy a dejar Este cuchillito Acá Que por el momento No El cuchillito Deja Boludo Es Ahí está Y ahora Ahora que ese dragón Me parece Que nos va a venir A romper Las bolas ¿No? No Ahora nos va a hinchar Las pelotas Así que bueno Aprovechemos Que se buguee Ahí afuera Vamos Si podemos Ayudar El tipo Este Vamos A tomar Un trago Dale Apurate Si pasamos El juego Me parece Que este video Ya está como 20 minutos No Más Media hora Fácil Ahí está Oh Joven seguidor Por favor Ayúdame Bring me to the shop Llévame a la tienda ¿Qué más? Perfecto Mi amigo Vamos Y vamos A tomar Vamos a tomar Algo Dice O sea Todo el pueblo Ahí Todo hecho mierda Un cura Ahí colgado A lo lejos Todo roto Todo prendido fuego Ahí está El otro Bicho Yendo vueltas Y el tipo Quieras caviar No No le importaba nada Oh Un tipo Muerto En el piso En medio De la tienda Y no Sobre esta tierra Es una Vieja tierra Pagana La más Antigua De todas Y el círculo De piernas Y toda esa mierda Se ve que hay Una especie De altar De piernas Para hacer conjuros O más Que la gente Estuvo adorando Diferentes dioses Y todos eran malos Por supuesto Y el tipo Está destapando Y ya conoce Todo el tango Y bueno Quiero saber Uy la concha De la Junto Quiero agarrar El sauce Y viene Este bicho Otra vez Que hijo De puta Pero agarralo Boludo Que nos tenemos Que ir Que insoportable Loco Encima Traten de esquivar Todos los golpes Porque el bicho Asqueroso Este Les va a querer Ves El tipo Va a querer Te va a dar Y te va a dar Sin piedad No te va a dejar Ni respirar Así que Si podés darle Para que se aleje Bien Ahí va Chau Nos vimos Dejame pasar Nos vimos Bueno ahí está Están en todos lados Ella los liberó Bueno El juego refiere A que En este La historia De este juego Hay una especie De Hay una hechicera Que Tenía un maestro Y la mina Se robó un libro De magia De él Dice que se cansó De los días de estudio Este oso gigante Borracho No me deja pasar El tipo De la mina Agarro Liberó Parece A una especie De demonio Muy importante Y bueno Lo estoy dando A este oso Que no hace nada Pero lo estoy dando Porque si no Cada vez que quiero pasar Me va a dar un puñetazo Que invocó Bueno Al demonio mismo Y bueno Parece que se pudrió todo Hay una historia Y la historia La pueden encontrar Ahora les voy a mostrar Donde Bueno Me faltan más cosas Porque ya puse El sauce Ya puse El muñequito Me falta la flor Bien A ver A ver A ver A ver Bueno Ese librito Que está al lado De ese oso Turbio Con ojos rojos Ahí está toda la historia De lo que pasó Si quieren leerlo Pero toma un tiempo Y no quiero hacer El video tan largo Es un diario íntimo De la hechicera Que dice Bueno Día 1 Día 2 Día 3 Me pasó Vino como El Alone in the Dark Bueno El Alone in the Dark Esto es parecido Al Alone in the Dark Cuando El diario de los Morton Que muestran Que hicieron hechicerías Sobre las rocas Sobre las piedras Bueno Son cosas muy similares Bien Tenemos que agarrar la flor Vamos a buscar esa flor ¿Dónde está? Bueno Vamos a resumir Tiempo y camino Dale La concha La concha de tu hermana Loco Te sigue para todos lados Este hijo de puta Loco Que no Deja en paz Loco No me molestes Bien A ver Acá Ah bueno Lo único que me ha faltado Bolud Esto es un ano de mierda Loco Me van a censurar el video Por decir Que no De mierda Ahora Bolud El otro Está ahí Dando vuelta No Ahora tengo que escapar Bueno Este juego Sugiere Que si pueden Resumir Varias cosas Varias trampas Háganlos Pero mirá Tengo la espada En la mano Y con un Machetazo largo Los bajo a todos juntos Mirá Chao Tomá Uno más Chao Chao Hijo de puta Chao Nos vemos en Disney Ah Cafecito Bien ¿Tengo la mano izquierda Libre? Sí Perfecto Dale Boludo Dejá de seguirme Tu que reza a flor Ahí está Agarra la flor Por favor Boludo ¿Sabes lo que sucede? La flor No la agarra Porque cuando estás en apuros Y te sigue el Bicho asqueroso ese No No te la va a agarrar Así que Vamos a darle Vamos a espantarle un poco Que se vaya atrás Para que podamos agarrar La flor del oro Todo eso Bien Si ustedes creen que este juego Es medio largo No lo es A diferencia Del Estática 2 El Estática 2 Justo el otro día Me vi el gameplay Completo Porque Se desapareció Se fue Puedo Por arte de magia El Estática 2 Había visto un gameplay Me acuerdo completo Y Es otra cosa Te digo Es otra cosa Completamente Es un juego más largo Mucho más largo Que esto Bueno Ahí hay alguien Apuñalado Listo Perfecto Vamos a dejar la espada acá Para no perderla Porque ahora tenemos que Tomar la pócima Y tenemos que convertirnos en enanos Listo Es todo lo que faltaba Ahí se la va a tomar Espérame que voy a Grabar nada más Primero Y un master Está jodiendo No entiendo ¿Por qué? Está jodiendo ¿Cómo que no? ¿Cómo que no puede grabar? Boludo Dale Grabame Boludo Qué raro Si yo antes grabé Me acuerdo Qué raro ¿Por qué no me graba, loco? No importa Bueno, ahí está Nos convertimos en una especie De pequeño castor Vamos a jugar bien Vamos a tratar de no manquearla Ni no manernos cagadas Porque si no Estamos al horno Bien, bien Ahora tenemos que irnos para Una serpiente Bueno, las serpientes tengan cuidado Porque Las serpientes te picotean Sin ¿Cómo se dice? Sin Hay otra más Mirá Para peor Tenemos acá un par de Trolls Dando vueltas O Goblins Mejor dicho No Tenemos Goblins Troll Demonios Minotauros Ahí de todo Jugamos rápido Esta especie de hombre ardilla Que nos convertimos Se supone que en esa parte Nos tiene que ver la comporta Hay otras formas De llegar al objetivo final Pero no No siempre funcionan No siempre sirven Porque no Son atajos Que yo ya intenté tomar Antes Para hackear el juego Porque no tenía ni Puta idea Como se pasaba Así que Lo aní me calenté Directamente Descubrí como se pasa El juego Ya está Hay una forma De jugar el juego También más rápido De hacer un speedrun De runearlo así rápido Pero Que lo pasase en 10 minutos Pero mejor Dije ya fue Le mostré el juego entero Si es al lado Igual el juego No lleva tanto tiempo Bueno Este chabón Se supone que es El caballero Que tenía que salvar Al pueblo Pero es un viejo choto Así que no puede Entonces el chabón Dice por favor Andate Haz lo que digo Bueno Necesito la espada Amigo No me dañes Toma esto Si tú quieres Y tómatela Que el tipo dice Que no puede enfrentarse a nadie Porque esta viejo Tiene Ya mirá Se está mirando encima No quiere saber nada No vemos Chao Jodete Chao Tómatela Mejo choto No querés laburar Quédate Ja que la voy yo O sea Yo soy un chabón Que simplemente Nada más quería Tomar algo Comer algo Descansar Buscar refugio Y me encontré Con un Con un lugar Lleno de demonios Que no No esperaba nada de eso Bien Veamos Mirá Hasta está pensando También el chabón Bien A ver Ahí tenemos Una persona Crucificada Vamos por acá Ah bueno Apareció la nal Hijo de puta Cosas del juego Bugueado Aléjese A ver si Nos hacemos Este minotable Asqueroso Soportable Dale Un poquito más Si podés Arrinconarlo Y darle Mejor Así ya le da Ahí está Le bajamos Chao Le dolió el culo Listo Nos vemos Te morís O no te morís Listo Chao Se murió No nos bajó No más A ver Tenemos que ir por acá Bien Vamos por acá ¿Qué te pasa boludo? Dale Justo ahora Bueno Una de las características Del juego Este Es que el personaje Se pone a hacer cositas En mitad del camino Como diciendo Voy a hacer algo Ay no te puedo creer Otro de los minotauros Encima de ese minotauro Es el peor de todos Vos regresivo Te pega más fuerte Que el otro Dale Dale Estamos en el lago De la doncella Que te convierte Me van a convertir en caballero Uff Justito Dale Tomatela Tomate el palo Amigo Me van a convertir en caballero Dale Tomatela Fla con un chile A vos Me van a convertir en caballero Bueno Hasta que camina Dan los pasos En el lago En el agua Como Jesús Y viene Y nos convierte No pasa más A ver si subo un poquito El volumen En el juego A ver si se explora Presiona un poquito más Para el video Bueno Nos agachamos Nos convierte Sir Sir No se cuanto By the gods Of all And their mighty power Por los dioses De los antiguos Y sus grandes poderes I run you Te doy el honor De convertirte En caballero De Tirich Tirich O Tirich Como se diga You shall swear To devote your life Tú juras Para servir Devoción a tu vida A este pueblo Y proteger a toda su gente Ahora ve Caballero de Tirich Sé mi campeón Bueno Gracias Pero si me doblé La espada Sería mejor Bueno No nos devuelve La espada Que cagada Bueno Vamos al castillo Que está allá Si usted Uy La concha De la lora Otra vez Hijo de puta Si ustedes Eh Dale boludo Me le digo Es incómodo Este juego Dale boludo Subí Subí Ahí está Uh Por fin Un caballero Ha llegado Para salvarnos A todos Entra mi señor Bueno Hay que entrar Si ustedes entran Sin ser mencionados Primero caballeros En este juego En esta parte El tipo No te va a dejar pasar Y te convierte en rana Cagaste Y bueno Después tienes que ir Como una bruja Del lugar Ahí para que te Convierta de vuelta En nombre común Te da el beso Como la princesa Disney Bueno El chabón te dice Bueno Yo soy el mago De acá del pueblo Mi discípula La puta que lo parió Me robó Mi libro de magia Ella es muy talentosa Todo Pero le falta Todavía Ella libera El demonio Del círculo De piedra Y ahora La demencia Y la maldición En todo el pueblo Y tengo sueño Y dale Y ella Ella se esconde En las cavernas Maledictition But what to do What to do Que hacer Que hacer Soy muy viejo Otro que dice Soy viejo Soy muy viejo Que mierda puedo hacer Más Listo Quedate tranquila Let's see Bueno Ahí está el tipo Tratando a ver De escribir conjuros Probar algo Espera que voy a Fijame si puedo subir Un poquito De volumen Un poquito más Un chiquitín más Vamos a darle Perdón Espera que se escuche Un poco más ¿No? Listo Veamos Ah You are a knight Tú eres el caballero Me dice el pitufo Ese de D-Base Sube arriba De la torre Vas a encontrar Un poco de ayuda Listo Guarda No te caigas Perfecto Bien Vamos a subir Bien Upa Acá hay una especie De pájaro Ese pájaro Que ya te hace nada Bueno Hay un pajaraco Gigantesco Que no No sé No sé Qué hace Oh Perfecto Necesito Una reliquia Que forma De hueso De hueso Y un libro De magia Que al parecer Hace que ese hueso Que tiene puntas En forma de culo Cajo Eso es un hueso Boludo Es un palo Con dos culos Que tiene Cagan fuego Boludo Estos gráficos Elipsoides Dios mío O sea Con esa calavera Supuestamente Puedo cagar fuego Así que bueno Chaun se cae Mirá ¿Dónde mierda Hace alguna reliquia? Bueno Tenemos que ir A la iglesia Donde está la reliquia Que es un hueso Que supuestamente No sé si es de Jesús O no sé ¿Quién carajo es? Pero bueno Vale nomás Dale No paramos más tiempo Por favor Bueno gente Si quieren Puedo poner pausa Para resumir Cuando tengo que agarrar ¿Vieron la iglesia Donde estaba el sacerdote Colgado Ahí muerto? Bueno Ahí tengo que ir a buscar Una biblia Que hay en el piso Para que me dejen pasar A la iglesia Y así Cuando me dejen pasar A la iglesia Ahí voy a agarrar Una reliquia Si quieren Voy a cortar eso Para nosotros En largo video Porque todo Corré hasta allá Así que Y si no me matan En el camino Voy a poner pausita No se enojen Uy la puta Que lo paré Bueno Acá estamos Ya agarré De vuelta La biblia Acá hay un señor Que me quiere decir algo Creo que me decía algo De una limosna Para los pobres Eso ayuda Pero no lo puedo ayudar Antelemente Bien Perfecto Bien Ahí aparece el cura O el fraile Todo barbudo De hecho Mira la pantalla Se En nombre ni padres El filio Espiritis santis Emen De hecho Un heredón Hiciendo así Te lo dije bien Pero Mi dios Un seguidor Adorador Entra Entra Ahora la reja Bueno Ahí supuestamente Nos dejan pasar Toma La biblia Te la dejo En el piso Te traen el culo Perdón Paso No más Sé bienvenido Nosotros A estos muros Mi señor No tienes nada Que temer aquí We managed By God And this Victor Estas por Dios Estas grandes puertas Para tener A Mayem Es uno de los nombres Del diablo Feel it as here And do as It plays you Haz lo que se te cante La gana Por cierto Te tenía que avisarte Que el castillo Aquí El viejo Choto Eso no lo queremos Y sospechamos Su Bueno Su Aprendiz Estuvo Haciendo Trato con El diablo Así que bueno Nos dice Que hizo Que el aprendiz Del mago Hice trato Con el diablo O sea Lo mismo Lo que me dijo El gran maestro El sacerdote De su aprendiz De la hechicera Que bueno Es la que causó Todo este problema E hizo pacto Con el diablo Y bueno Ese tipo Nos está diciendo Y eso Pero bueno Este juego Como verá No tiene nada De miedo Este juego Es más como Un lore medieval Esto más que otra cosa Bueno Tenemos que agarrar Esa reliquia Ahí colgada Pero nos van a Coger Nos van a querer Garchar Los curas Eso Así que Mirá Ahí lo agarro Uy Cagamos Dale Me están andando Con la cruz Oye No puedes tocar eso Ven aquí A todos me quieren Midorar Mira los curas Esto Así que Corre Dale Chau Ahí me comí El pozo Chau No se cayó Uff Chau Bueno Ya tengo el hueso Necesito ese hueso Con forma de culo De las puntas Voy a entrar De espaldas En esta parte Porque en esta parte Creo que si entro De frente Me agarra un monstruo Enemigo Conocido Que cada tanto Aparece Que es medio raro Así que Chau Malitos bonecillos O pitufo O pitufo O lo que sean Listo Nos vamos Dale Por favor No 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 Escúchame Chau Queda tranquilo Que ya me voy Amigo Ya terminé Gracias por las paz Ya soy caballero Del zodiaco Bien Vamos a terminar Con esto una vez Así que no se nos hace Tan largo el video Perfecto Somos caballeros Recordemos Tenemos el huesito Vámonos Dale Vamos a perder tiempo Viene por hacer una Crucificada al revés Dale 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 Rápido 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 Concharal Dale Vamos a ir Un ángel Meando Que parece un line agra Porque es amarillo Dale Porque si no Nos va a aparecer Y el otro minotauro Bueno Que por suerte Ya no está Está poniendo vueltas Ya se re buggeó No hay manera De hacerlo aparecer Dale Nada más Listo Ready El viejo Sigue buscando maneras Bien Listo Tenemos que bajar Las cuevas Que parece que dan Un poquito de miedo Esta parte De la cueva Si está Da un poquito De miedo Ya Ves Como que Estás bajando No sé que mierda Te vas a topar Bueno Stop Not pass Around here Vamos a romper A huevo Upa Chao Te recabió Y ahora Para Que nos deje pasar Vamos a ver Por la espalda Tomá Ahí está Listo Re cabio Aquí hay una especie De Tomá Si mal no se ve un carajo Acá boludo Ahí está Ah mirá Lo bajé Los dos juntos Era una especie De gladiadores invisibles Que no sé Que hacían ahí Bien A ver Guarda Con caerse Bueno Como verán Ahí está Estatuas Ahí está El minotauro Colgado Como que es El Jesús El Mesías Y abajo Hay una persona Crucificada Al revés Así que Alto que hagas Bien Acá Cuidado Concha De tu hermana Bien ¿Saben por qué hago esto? Porque ahí en esa parte Hay una trampa Mortalísima Y no me la quiero amorfar Y como el juego No me deja grabar Si antes me dejaba No sé por qué Guarda con esa mierda Acá entramos Agarramos la armadura Bueno Inche de los huevos Toma Chao El lojaje La concha Toma el aparate Bof Que cagazo La concha A ver Un pozo chiquito Nada más Bien Bueno Hola La armadura Bueno Listo Ya estamos listos Para la batalla Bien Ahora Vamos por acá No le den bola Esa reja De mierda Bueno Hay gente colgada Hello I beat you Come for the demon Ham you Bueno Ahí tenemos Gente muerta También una persona Ahí clavada De vuelta Con una Labarda Travesada Eso sí que es turbina Ya Dejamos la espada Acá See that big head There ¿Ves esa cabeza gigante ahí? Oh sí La veo Behind is the demon Ahí detrás Está el demon Bueno But To open the door You need to see the king Or what is the soul of him Death How How Ho 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 O sea Tengo que ir Primero Para pasar Opa Bueno Ahí está Ya tengo el libro de magia Ya tengo El hueso Así que tengo que ir Ahora Al altar Donde está La poronga Esa Del altar Uy La concha Espera que me deshago Este bicho asqueroso Este bicho de mierda Si ustedes vienen Convertidos en sapos Acá Que ya me pasó Porque yo quise Hackear el juego De alguna forma Para poder reconocer El área Me metí con este Con este bichito Como sapo Y este bicho de mierda Me comió Te come Es un hijo de puta Así que cuidado Guarda Tenemos que agarrar ahora Acá en esta parte Si ya pueden pasar Así normal No hay problema Sabes que pasa Por ahí me da miedo La concha Ahora que me clave La estaca Bien Acá ya liquidamos A los gladiadores Que estaban ahí Ahí está La estatua del horto Que ya le di dos puñetazos Y se calmó Bien Ahora Tenemos que ir con estos dos objetos Urgentes Si nos apuramos Bueno Esperen gente Que voy a cortar Para que no salga tan largo O hasta que suba Las escaleras Todo eso Bueno A ver Apuremos No porque si no Upa No Como rompe la bola Los monstruos Loco de la concha De su vieja Dale Dale Eso estuvo cerca Puta madre Bien Llegamos al altar Bien A ver Dale Dale nomás Ya está Recitó el poema Opa Uff Uno le dio el medio de la pija Y el otro Le está tirando Dale Correte Tenía que poner efectos de sonido Pum Ahí está Ahí recarga el hueso Supuestamente Bueno Gracias loco Pero la próxima vez avisa Bueno Yo tengo el hueso recargado Y ahora esto parece que Chao Tira un fogonazo Listo Somos nosotros Papá Con esto tenemos que enfrentar A todos los bichos Ahora Opa Ese bicho Esa Mujer colorada Con patas de caballo Este Si se les quedan cerca No te mata Pero te canta una canción Que te hace dormir Y te hace caer al piso Te hace dormir Así que no recomiendo Que estén cerca Podés acercarte y matarla Pero no tiene sentido Es al pedo Así que vámonos Vamos a por el tiempo Bien Vamos Dale 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 Loco Que incómodo Que son los comandos Con este juego Esto es peor que Resident Evil Pero bueno Es la época Los gráficos son buenos Porque la jugabilidad Es muy rompeboles Es un juego Que si no estás acostumbrado No te conviene Tener que conocer las trampas Tener que conocer todo Si no es una poronga Bueno Vamos a resumir un poquito De vuelta Porque si no Bueno Ahora si Si les interesa Vamos a seguir con el juego Donde estábamos Guarda Tenemos que ir a buscar Al rey Del pueblo este Al parecer Y tenemos que Tenemos que Tenemos que pedir Su benedicto O sea La autorización Para pasar por la cabeza Gigantesca esa Que no Ahí es donde Nos permitían Este Pasar con el demonio Del juego Bueno Acá parece que hay una especie De oasis No O sea Hay mujeres Tomando sol Mientras el pueblo Se muere Parece Y una especie De dos hombres En pelotas Que si Bueno Te podés echar ahí Te airean Pero bueno No es el momento Así que Vámonos Flaco Levantate A laburar Dale Nosotros venimos Por comida Nada más Y eso Pero bueno Por refugio Y comida Pero ya Vámonos Ya que nos metimos En esto Vamos a terminar Con el baile No Acá estamos volviendo Dale 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 que ya lo tenemos Bien Tenemos que bajar Más abajo todavía De lo que ya Me iríamos bajando Fuego por todos lados Bueno Ahí está el rey Pero el rey Es Una Una calavera Está muerto Y este Somos nosotros Y tenemos que matarlo Porque Tenemos que vencernos A nosotros mismos Al parecer Ahí Nos ganamos A nosotros mismos Nos vencimos Y ahora Bien Ahí se desperta el rey Dicho una calavera Eh Whatsapp Eh Yo Whatsapp Que paso Must have Dose off For a bit Parece que me quedé De muerto Por un tiempo Who do I see here Of my kindness Que dice Come forward My friend You To read Your king Bueno El tipo parece Que al final Atrás Nos dijo Que si Que nos daba Su veredicto Para Poder pasar Así que listo El tipo Ya nos vamos El rey Se quedó dormido Por un buen tiempo Pero lamentablemente Está hecho una calavera Y ahora Ya Nos dio su aprobación Para irnos A la mierda Que es una pelotudez Me parece Para perder tiempo Y nada más Pero bueno Mentras todos se divierten Ahí Yo me voy a enfrentar Contra el demonio Bien Dale Dale Opa Ahí no hay que entrar Ahí no entran Porque ahí Para perder tiempo Nada más Con otros monstruos Para pelear al pedo Dale A la concha De tu hermana Ahí está Listo Ahora si Ya se abrió Por fin Dale Dale Vámonos más Es un juego Que como verán Si lo conocen Así como yo Lo pasan en media hora 40 minutos Y se apuran Si hacen todo De la manera más resumida posible Si no Si les interesa En Youtube Hay un gameplay De una persona Que lo pasó En 10 minutos O sea Dale Solo 10 minutos Nada más Y encima El tipo Le puso voces A los personajes Como para hacer La historia del juego Interesante O capaz Que existe La versión Con voces De personajes Pero no No sé Me gustaría que hablen Los personajes Que se escuchen Como no hablen Pero no se escuchen Bueno Esa esfera nos dice Ah Tú Por fin Estuve esperándote Para que llegues Con mucha paciencia La llegada Del caballero Ah But follow me Dear Wes Le sígueme Querido invitado Bien Y siéntate En mi mesa Necesitamos hablar Bueno Esa esfera Que se va a convertir En algo Supongo No Bien Ahí se convirtió En el demonio Mayor Ah Así que He escuchado Sobre tu Y mucho Lately But you must Be first Debes estar Sediento Hermoso Traigo por favor Algo Verás Amo Entretener A mis invitados De las mejores Maneras Sí A good year This bottle Un año O sea Un vino No sé Si es una birra Un vino De un buen año Déjame introducirme Mismo Yo soy el señor Demonio Demonio Bueno No sé qué Y malvado Wanderer Of the hells De este mundo O sea Amado Todo venerado Por todos los infiernos De este mundo Todo a tu servicio Querido caballero Tengo una proposición Para ti Y debes entender Que yo soy Perfectamente Indestructible El mundo En sí mismo Y sus grandes Seguidores Son la razón De mi existencia Pero Suficiente De los comentarios Filosóficos Soy una palabra Perfecto Tengo una especie De corazón Pero tengo una especie De buen corazón Y voy a hacerte Una oferta De De una vida eterna De placer eterno Si tú estás De acuerdo En darme Ese hueso Inútil O sea Le tengo que dar Ese hueso inútil A cambio Pero bueno Y ahí se supone Que yo lo tengo que soltar El hueso You cannot live without No puede decirte Sin una respuesta Me dice You fool Pelotudo Te voy a destruir Dice Por no darle bola Bueno Y ahí se convirtió Se convirtió Era un dragón gigante Ahí le estoy dando Con el fuego Tomá Ahí le estoy dando Mira Dale Moriste Boludo Dios Que incómodo Ahí está Ahí va No más Dale Dale Morí Igual es demasiado grande Y demasiado Pelotudo Para ser un enemigo Final Dale ¿Viene o no viene? Ah No puede pasar Por ningún lado Me voy a poner En otra zona Porque es incómodo Pegarle Boludo Dale Ahí está Ahí lo bajé Ahí está festejando Mira Bueno Ahí está La hechicera Extática La hechicera Extática Bueno Ah bueno Así de la nada Recién nos conocemos No fuimos a tomar Nada Nada Algo Chao Chape Un abrazo Y nos vemos Y nos vemos Bueno Muy poco argumento El juego Para O sea Rescatar A la hechicera O sea La hechicera Esta piba Se robó El libro de magia De su maestro Desató Desató Al demonio Hizo mierda A todo el pueblo Todos se cagaron Muriendo Lo dejó El maestro Ahí tirado En banda Y se fue Con el tipo Que apenas lo conoció Se lo chapó Y el tipo Solamente fue Buscar comida El tipo Fue buscar plata Y se terminó Llevando oro Pero igual La hechicera Lo dejó En banda O sea El juego Termina Como que Ya está Ahí termina Bueno No tiene Mucho argumento El juego Le faltó Más argumento Al final Como diciendo Bueno Che Una disculpa A tu maestro Algo Che Bueno Que voy a Hacer algo Por esto Bueno Nada Pero supuestamente En el 2 El chaon este Vuelve al pueblo A donde pertenece En realidad La hechicera Esta Supuestamente Y están todos muertos Porque los demonios Siguen liberados O sea No termina Así que bueno Gente El juego Llegó hasta ahí Espero que les haya gustado Este El video Está muy largo No se cuente Voy a tardar en subirlo Así que Disculpen que fue tan largo Así que nada Les mando a todos Un abrazo grande En la próxima Les juro que va a ser cortito Pero simplemente Quería mostrarles Un juego entero Retro Y mostrarles que está Medianamente bueno Así que bueno Gente Les mando a todos Un abrazo grande Un bueno Te amo mucho Te extraño Yo quiero Verte Quiero que nos veamos Después de Ya unos días Ya la extraño Chicos Un abrazo a todos Grande a mis conocidos Y bueno Feliz Halloween Pásala lindo No se pongan en pedo Que mañana hay que elaborar Cayó justo domingo Así que el lunes se elabura Disfrácense de algo copado Un disfraz de Shrek O de Teletubbie Algo parecido Bueno gente No se haga más largo Gracias por mirar Y gracias por aguantarme hasta acá Nos vemos en el próximo video Gente Chau 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 Chau